la fórmula 1 se americaniza en este vídeo vamos a hablar cómo la máxima categoría del automovilismo está transformándose desde su tradicionalismo europeo a un objeto de consumo para el mercado de eeuu bienvenidos la salida del británico Bernie Eccleston quien estuvo al comando de la fórmula 1 durante varias décadas en el 2017 generó un punto de inflexión en la fórmula 1 porque a partir de ahí desembarcó liberty media un fondo de inversión estadounidense que se puso como una de sus metas llegar y conquistar al mercado de eeuu un lugar que siempre fue muy esquivo a la categoría aún realizando varias competencias por ejemplo el gp de las vegas en la década del 80 el gp de fénix bonita nápolis más adelante en el tiempo pero que nunca pudo prenderse esa llamita de interés en la fórmula 1 en el público norteamericana y entre sus primeras ideas que aportó liberty media fue llevar a cabo la serie de right to survive una serie que terminó siendo un éxito porque finalmente la fórmula 1 puedo conquistar al mercado norteamericano no es la pista sino mediante los medios de comunicación mediante el entretenimiento algo que realmente los estadounidenses pueden dar cartera en este sentido y así aumentando su popularidad por fin en esto en este mercado la fórmula 1 pudo ingresar fuertemente al mercado ya tenía la carrera en el circuito de texas en el gp de las américas desde 2012 y en 2022 llegó el gp de miami y a partir de 2023 llegó el gp de las vegas también teniendo en cuenta que a partir de esta temporada volvió a correr un piloto estadounidense hablamos de logan sargent piloto de la escudería williams que marcó el retorno de un piloto de esta nacionalidad después de siete años desde que alexander rossi corriera la fórmula 1 en la temporada 2015 hasta ahí es un paso natural la búsqueda conquistar de conquistar un mercado tan grande como eeuu que se establezca esta posibilidad de tener más carreras de calendario un piloto de la nacionalidad para que hubiera más fanáticos que pudieran seguir a la fórmula 1 pero llegó un punto en el que los cambios de liberty media en la fórmula 1 abarcaron también la pista en 2021 comenzaron a producirse a realizarse las carreras sprint con un debut en 2021 en el circuito de gran bretaña carreras cortas de no más de una hora duración con 100 kilómetros con la idea de captar al público más joven en la creencia de que este público joven no tiene por ahí mucha paciencia en mirar carreras largas se puede abrir rápidamente y lo mejor es darle un contenido más rápido que tenga un final bastante fugaz que no nos lleve demasiado tiempo y de esta manera también captar ese tipo de público en un principio las carreras sprint fueron tres en 2011 2021 también en 2022 y ahora en 2023 van a ser seis con la llegada del gp de serbayán en la próxima carrera que también va a tener un nuevo formato con la eliminación del segundo entrenamiento y la realización de dos clasificaciones y de dos finales de dos carreras una carrera sprint y la carrera principal del domingo también en la creencia según el CEO de la fórmula 1 stefano domenicali que cree que al público no le gustan las sesiones de entrenamientos que son aburridas y que lo mejor es que haya competencia limpia por los puntos por clasificación y por carrera generar más espectáculo y sacar de raíz más al punto de vista tradicional con prácticas de clasificación y carrera ahora también en el gp australia también se dio la situación de que haya tres banderas rojas a lo que había sido inédito la categoría donde se produjeron varias suspensiones de la competencia quizás en la búsqueda general más espectáculo generando nuevas relargadas más shows quizás algunas algunos accidentes que genera la atención del espectador y genera de esta manera un contenido más masivo un contenido más más espectacular que es lo que más suele consumir el público de eeuu algo rápido fácil de consumir y esa generalmente suele ser la idea que se está transformando a la actual fórmula 1 para adaptarse a este nuevo mercado al que está llegando en estos últimos años parece tener la puerta abierta la fórmula 1 en eeuu sin embargo qué es lo que pasa no con el tradicionalismo con lo que son los entrenamientos normales la clasificación la carrera ya max verstappen se mostró muy en contra de estos cambios que se están dando en la fórmula 1 diciendo que no es el camino correcto que debe emprender la fórmula 1 y también qué es lo que va a pasar con tantos esos fanáticos que conocieron la categoría de los 70 en los 80 en los 90 en los 2000 si van a acompañar esta transformación o si quizás le dará la espalda a esta nueva era de la fórmula 1 una fórmula 1 que es de consumo masivo más show quizás no tanto no tan preocupada por las carreras sino más por el espectáculo y que parece ser de consumo masivo como también como sabemos suele ser la comida rápida en eeuu en segundo opinión cuál es el camino que debe seguir la fórmula 1 de acá en adelante y 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